¿Y normalmente aquí como en qué horario es cuando ya le están dando el servicio a la gente? Aquí como a la una, siempre una, una y media y nos vamos hasta casi las 10 de la noche de venta. Nueve horas de venta sin parar, sin problema. Pero dependemos del combustible. ¿Y ya les dieron un aviso de cuándo iban a, cuándo ya va a estar la pipa, cuándo se iba a regularizar, algún dato? No, nada de eso. ¿Aproximadamente sabes como cuántos carros son los que se han estado formando? O sea, como a lo máximo que han llegado ustedes, a lo mejor a contabilizar. Pues mira, hemos vendido yo creo que a más de 600, 700 carros en un promedio de nueve horas. Se atiende rápido. Teniendo combustible con mucho gusto los atendemos. Sin combustible no podemos hacer nada. El 27 de diciembre de 2018, el gobierno de México anunció la estrategia que implementarían para combatir el robo de combustible. Como resultado, el 4 de enero de 2019, se empezaron a registrar los primeros retrasos en la distribución de gasolina en varios estados. Luego del cierre de ductos y la utilización de pipas para repartir el combustible. La gasolina se requiere, ¿no? Y desde a qué hora estamos aquí? Pues a las 10 de la mañana. Y dos veces nos han retrasado que hasta las 7. Sí, sí, está drástica. Pero igual esperamos que haya buenos resultados también. Y pues si es para bien que se controle todos los desfalcos que hay en Pemex y los robos, ¿ok? Estamos de acuerdo. Entre los estados más afectados por este desabasto de combustible, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Michoacán. A pesar de que necesitábamos urgentemente este tipo de limpieza y de acabar con la corrupción, no se planeó adecuadamente. Nadie en el gobierno, en los gobiernos anteriores había hecho o había puesto en práctica una política para terminar, erradicar de raíz el problema del tráfico de hidrocarburos que tanto afecta a la economía nacional. Ahora, abrimos las rendijas sin gasolina. En el territorio que tú y yo compartimos se consumen 200 millones de litros de gasolina diario. De ese total, 80% proviene de Estados Unidos y se distribuye a través de 11 mil kilómetros de poliductos que están conectados en las 77 terminales de almacenamiento y despacho que tiene Pemex. Sí, en Jalisco también empieza a haber ya algunos puntuales escaseos de vista. Principalmente en el interior del estado. México cuenta con 12 mil 312 expendios gasolineros. De ese total, 11 mil expendios han perdido un aproximado de 10 pipas cargadas de combustible por semana. El mayor número de daño se ha registrado en Chiapas, Oaxaca y Puebla. La ley federal contra la delincuencia organizada, en el artículo 2, establece que el tráfico de hidrocarburos de manera organizada es delincuencia organizada. Entonces, yo creo que ahí se pone en marcha el mecanismo jurídico para poder establecer las investigaciones y configurar las carpetas de investigación y todas las personas que participan puedan tener un proceso, un debido proceso y que puedan estar en la cárcel. Eso es lo que yo creo que nos debe de dar tranquilidad también y estoy seguro, pues, por parte de la fiscalía, que se debe de actuar conforme a derecho, con la finalidad, pues, de todo establecerse todo en el plano legal, en un estado de derecho, pues. De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AmeGas, en el robo de combustible participan los propios empleados de Pemex, dueños de gasolineras, funcionarios y el crimen organizado. Estimó que en Jalisco las pérdidas para los empresarios ascienden ya a 3 mil millones de pesos. Empresarios gasolineros aseguran que solo venden producto entregado por Pemex. Aquí no hay problema de las gasolineras, las gasolineras vendemos lo que Pemex nos entrega. Aquí en este evento de Juachicol se hacía mucho en Jalisco, en municipios, en bidones, ustedes ya lo conocen. Las gasolineras, repito, no hay cerradas porque estén intervenidas por el SAT o de este asunto, eso no nos preocupa. Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionara supuesta participación de dueños de estaciones del servicio de gasolina en el robo de combustible, aseguró que las gasolineras cerradas es porque no hay producto. El problema de Jalisco es que siempre se ha operado con una autonomía de un día. Es decir, llegan ahorita 10 millones de litros, se van a los tanques de almacenamiento, como se surten quedan en ceros. Pero si se quiere remediar de fondo la cosa, el problema de que no haya desabasto, se necesita que el gobierno del estado conserte con Secretaría de Energía. Declaró que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros han detectado irregularidades en el servicio de suministro de gasolina en estaciones de la costa del estado y las ventas se incrementaron por las compras de pánico. La gente agotó sus tanques de almacenamiento, los motores, 100 millones de litros. Nosotros quedamos en ceros. Vean las gasolineras ahorita, hay cerca de 300 gasolineras en ceros, están cerradas, porque no tenemos producto. Se facturó más porque se acabó todo lo que teníamos y lo que tenía Pemex y lo que estaba llegando. El presidente de Amegas aseveró que la asociación mantiene una coordinación para informar del inventario y control volumétrico al día, que se reportan a la Secretaría de Hacienda, Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía. Era un caso grave de corrupción dentro de Pemex y fuera de Pemex que había que combatir. Sin embargo, creo que fue una política precipitada que debió de haber tenido una planeación mejor en materia de cómo se iba a distribuir el combustible, la logística de atrapar a los peces gordos, que sobre lo cual no hay nada en concreto, y con una alternativa B en caso de que la primera estrategia fallara. Más datos. Del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019, se han iniciado 1,831 carpetas de investigación, 266 con detenidos y 1,565 sin detenidos, 435 personas detenidas, 97 judicializadas, 165 puestas a disposición, 124 vinculadas a proceso y 45 en prisión preventiva. Pero el problema es que hasta el día de hoy, a pesar de que el gobierno dice que una buena parte del problema del huachicoleo está justamente adentro de Pemex, no tenemos un solo detenido, bueno, es más, ni siquiera uno solo señalado con nombre y cargo. Pero lo que me parece que puede llamar y llama demasiado la atención y molesta es que, ¿por qué es que no se ha atendido también el asunto de lo que ha detectado esa fiscalía de asuntos financieros, por llamarlo de don Santiago Nieto? ¿Quiénes son los que han estado lucrando con el huachicol? Esto es muy fácil encontrarlo. Si se hacen revisiones a las cuentas bancarias, y Hacienda tiene un control pero férreo de esa situación, ¿por qué es que no se ha encontrado quién es quien lucra? En ese mismo periodo, de diciembre a enero, se han detectado 1,021 tomas clandestinas. En total, 2,605,136 litros de combustible han sido regresados a Pemex. Se ha evidenciado a partir de esta estrategia, que para algunos ha sido buena, para otros no, el combate del huachicoleo, el tema que se ha concentrado más en una solidaridad de las personas en relación al abasto de los automotores particulares, porque bueno, se forman, hay cortesía, en algunos puntos muy pocos se han registrado algunas peleas entre los que van a abastecer, pero hemos observado a través de los medios de comunicación que ha habido una cordialidad entre los ciudadanos para abastecer, y eso es bueno. Creo que no hay automovilista que no esté padeciendo este problema, que tenga que estar haciendo filas, largas filas, por horas frente a una gasolinería. Creo que no hay uno que se escape. Yo estuve ya haciendo fila, fui muy afortunado, debí haber hecho fila hora y media. Mi esposa, mi hija, estuvieron haciendo filas de las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana del domingo pasado. Nadie se escapa. Todos estamos metidos en esto. Aunque haya quien esté insistentemente diciendo que habemos dos Méxicos, el de los que no están de acuerdo con el gobierno y entre los que apoyan de manera incondicional al gobierno. No, el presidente de la República, el presidente López Obrador, yo pienso, él es listo, que es presidente de todos los mexicanos. Todos hemos estado siendo de alguna manera afectados. Todos. En distintos estados del país se han manifestado afectaciones en el sector agroalimentario para poder llevar los productos del campo a los centros de comercialización. En distintos estados de la República, en lo general, se ha estado manifestando el inicio de ausencia de productos y de ausencia de consumidores en los comercios al por menor. Las afectaciones en el sector agroalimentario para llevar los alimentos del campo a sus centros de comercialización. De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, en Guadalajara, el 84% de las empresas ha sufrido complicaciones en su operación y el 31% registró problemas para abastecer de insumos o mercancías a sus proveedores locales. ¿Qué pérdidas hemos tenido? 84% de las empresas han sufrido complicaciones en su operación, 58% reporta retrasos en la distribución, 46% tuvo ausencias o retardos laborales, 31% registró problemas para abastecer insumos o mercancías de proveedores locales y 57% reportó una reducción en sus ventas. Igualmente, los centros de consumo, una disminución promedio del 20%. Primero se tuvo que desplegar militares, la marina, la policía y la fuerza aérea para combatir el robo de combustible, lo cual tiene un costo muy alto, tanto económicamente como de oportunidad. El otro costo es en materia de tiempo, el tiempo que tienen que invertir las personas en las filas para poder obtener el combustible. Y ese tiempo se refleja en una pérdida de productividad, en impuntualidad para poder llegar al trabajo. Distribuidores, productores, choferes de taxi, personas que usan el Uber, empresas, todo está siendo impactado por esta política. El 14 de enero de 2019, se registró un reporte por robo de una pipa de Pemex que transportaba 25 mil litros de gasolina magna en la carretera Celaya-Juventino-Rosas, en el estado de Guanajuato. Esta situación también ocurrió en Guadalajara, donde un comando de seis sujetos robó una pipa de doble tanque cargada con 62 mil litros de gasolina en el municipio de Zapotlanejo. Una pipa con combustible fue robada con 62 mil litros de gasolina en Zapotlanejo. Fue sobre el kilómetro 23 de la autopista Atepatitlán, donde sujetos a bordo de una camioneta le cerraron el paso al autotanque, que llevaba en total 62 mil litros de combustible en dos remolques. En el punto, sometieron al operador y lo encerraron en el camarote de la unidad. Se sabe que luego de hurtar la pipa, los hurtadores engancharon los contenedores a otro tractocamión y abandonaron al chofer con el suyo, aunque autoridades no precisaron en qué punto. La Policía de Jalisco ha montado un operativo en conjunto con la Policía Federal en las inmediaciones de los municipios de Zapotlanejo, Tototlán y Acatic. Además, la dependencia estatal se apoyó con el helicóptero para así poder dar con el paradero de los contenedores y el combustible. El problema es que cierran los ductos y lo hacen por carretera, por superficie. No más que ya empezó el problema de los robos a los ductos y a la superficie. Ya hay dos pipas, una en Guanajuato y otra en Jalisco, robadas. ¿Cuántas más? Las que siguen. Esto es el combate al huachicoleo, entonces pudiera ser los resultados muy pobres. Si no tenemos una solución de corto plazo en donde se priorice la apertura de algunos ductos, que va a ser imposible normalizar el abasto a través de vía terrestre por las pipas. Por más que incrementemos el número de pipas públicas y privadas que están haciendo esta distribución, no vamos a alcanzar a satisfacer más que el 30 o el 40% de Jalisco y como el 30% o 40% también de Guanajuato, que son los lugares más críticos. En el siguiente video que le mostramos se aprecia a presuntos huachicoleros que operan en la región sur del estado pinchando un ducto de Pemex para poder robar el combustible. ¿Ya se va a prender? ¿Entonces no había nada? ¿Ya está muerto? No, si hay güey. El método es que tiene que ser un ingeniero, saber dónde pasa, saber los milímetros, la herramienta y sobre todo ponerse de acuerdo entre las dos partes. Eso es el origen, eso es un pitazo que dan por parte de la institución a personas especializadas para poder extraer. Es decir, no cualquier persona puede hacer un hoyo y poner una manguera, lo ponen con llave y lo hacen de manera paralela. Lo dice el presidente, es una sustracción paralela, pero de manera ilícita. Estoy vendiendo un día sí, dos no, un no sí, dos no, por la logística que tiene Pemex. Pero a mí no me han dejado de surtir y yo no he dejado de ofrecer servicio. Cada semana nos dicen más o menos si se va cortando. Lo que hemos sentido, sí, de dos semanas para acá, ya hay más gasolina. Entonces eso nos beneficia porque la primera vez duramos 10 días sin gas. Y ahorita ya cada día, un día sí, dos días no, pues quiere decir que ya va mejorando. Más de mil millones de pesos son las pérdidas económicas que se han tenido en el estado de Guanajuato. Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial hace un llamado para priorizar la reparación y apertura de ductos. El estado de Guanajuato ha tenido afectaciones por un poco más de mil millones de pesos. Calculo que será, Javier, una cifra similar en el estado de Jalisco, un poco más de mil millones de pesos. Pero en general las afectaciones empiezan a verse ya en esta semana en el comercio del porvenor. En donde se tienen también es en el estado de México afectaciones serias en ese sentido. Por eso, la priorización de reparación y apertura de ductos de acuerdo a los grados de vulnerabilidad o mayores afectaciones deben considerarse en la política que está emprendiendo la Secretaría de Energía. La académica de la Universidad Panamericana, Nora Ampudia, advierte que si la situación perdura más de un mes, entonces vamos a tener graves consecuencias. Si esto perdura más de un mes, entonces vamos a tener fuertes consecuencias. Esto tiene que terminar lo más pronto posible. No más de esta semana, porque se están acumulando efectos negativos sobre la producción, sobre la productividad, sobre la existencia de los empleados a sus empresas, las mamás que llevan a los niños al colegio. Esto está generando un caos. Un caos no de tránsito porque ha bajado mucho la circulación de autos, pero sí está generando un caos económico. Entonces esto tiene que resolverse lo más pronto posible. Un incremento que por supuesto se desató de manera drástica, lo acaba de publicar la revista Forbes en los últimos cinco años del mandato del presidente Peña. Me parece que el presidente Saliente dejó ahí uno de las muchas grandes deudas que le dejó al mexicano y al país entero. El huachicoleo, tanto el que se hacen los ductos por parte de la delincuencia organizada afuera, como la delincuencia organizada dentro de Pemex. Me parece que es una flor que muestra la podredumbre del sistema político al que hemos llegado nosotros aquí en México. Para el Consejo Coordinador Empresarial es difícil de responder cuánto tiempo pasará para recuperar el flujo normal de producto y transferencia de mercancía en el país. Los empresarios gasolineros descartan un incremento en el precio de combustible porque la molécula a nivel mundial ha bajado. Es muy difícil responderle su pregunta de en cuánto tiempo pasará para recuperarse el flujo normal de productos y transferencias de mercancías en el país, porque todavía no podemos dimensionar el grado de daño y hasta dónde vamos a terminar. Lo importante hoy es solucionar el flujo de los combustibles y continuar con una lucha en contra del robo de combustible. Esa es la decisión trascendente en este momento y después ver los distintos mecanismos para regularizar el abasto de mercancías. Prioritariamente tendremos que dimensionar hasta dónde está el problema, hasta dónde llega y luego cómo solucionarlo. Lo que estamos viendo es la situación que ha vivido Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara desde hace ya varios días. Estamos 10 de la mañana del lunes 21 de enero de 2019. Esta gasolinera ya está abierta y bueno, pues llegó una pipa aproximadamente hace dos horas y la fila de vehículos que están esperando surtir gasolina, pues son cerca de 60 vehículos. Esta es la situación que ha vivido la zona metropolitana de Guadalajara desde los primeros días de enero del 2019. La explosión que hubo en Hidalgo pues complicó todavía más el abastecimiento de gasolina. La zona metropolitana de Guadalajara recibe gasolina principalmente del ducto de Salamanca hacia Guadalajara. Ese ducto había estado cerrado desde diciembre de 2018. Según el director de Pemex desde el 23 de diciembre. Según los directivos de Amegas desde el 27 de diciembre. Pero el caso es que estaba cerrada desde diciembre. Durante todo este tiempo no se ha surtido gasolina por ese ducto de Salamanca. La situación en estos momentos es la siguiente. Ya se abrió el ducto. El ducto ya se abrió y va a estar surtiendo de gasolina en forma intermitente. Es decir, no en el fluido ni en el flujo normal. Se detectaron cerca de tres tomas clandestinas. Según la información que da a conocer Pemex ya se repararon. Así que todavía tenemos que esperar varios días más para que esto vuelva a la normalidad. Pensando que ya se regresa con el flujo normal del ducto de Salamanca todavía se tendrían que esperar cerca de diez días según Amegas para que volviéramos a tener un surtido como el que hemos tenido toda la vida sin hacer tanta fila como siempre lo hemos hecho. La tragedia de Hidalgo pues la verdad es que es consecuencia de una serie de situaciones que se han vivido durante muchísimos años. Hay ahí responsables o irresponsables de una tragedia que ya nos costó muchos muertos. Así que esta es la situación al abrir las rendijas y al abrir las rendijas pues estas imágenes que se han repetido en la zona metropolitana de Guadalajara durante mucho tiempo. Así que abrimos las rendijas ahí están los expertos ahí está una situación que nunca habíamos vivido en esta ciudad y en este país y que requiere de una atención inmediata. La información yo recomiendo que dejemos las noticias falsas y que nos vayamos a la información. El presidente está dando su informe su red de prensa a las 7 de la mañana y él dice puntualmente lo que está sucediendo. Sí, hay incertidumbre porque no dicen el 12 de febrero se va a terminar. No, ellos dicen que poco a poco se va a restablecer pero bueno por eso tenemos que darle la oportunidad y ser inteligentes en el uso del vehículo en el uso del hidrocarburo. Eso es lo que sí tenemos que estar preocupados pues cómo voy a llegar al trabajo y cómo me voy a trasladar. Es lo que nos tiene que mantener ocupados cuando menos si proyectarnos a un mes. ¿Qué debemos poner de nuestra parte? somos una sociedad estamos todos en el mismo barco y tenemos que apoyarnos y no nos dejemos dividir porque también hay intereses ajenos que efectivamente están generando más problemas al gobierno porque tienen un interés particular en desestabilizar el gobierno y no podemos jugar el mismo juego porque si al presidente le va mal a todos nos va mal entonces no todos tenemos que jugar del mismo lado. pero exigiendo nuestros derechos es muy difícil entender esta estrategia del presidente López Obrador para combatir no la previó no la anunció nos tomó por sorpresa a todos no sé qué haya más allá de esta estrategia de combate al huachicol no del combate en sí mismo sino de la estrategia de combate porque porque cualquiera persona por más ingenua que sea sabe que si la gasolina deja de llegar a los sitios de almacenamiento la gasolina va a escasear y todo país que se aprecie de ser un país como el nuestro necesita combustible necesita energéticos para funcionar estamos dispuestos nosotros como ciudadanos es lo que nos toca aportar y esperamos que los resultados sean prontos y buenos en una semana dos semanas más y ya debería de estar esto resuelto si no al 100% por lo menos más abasto para no estar esperando siempre hemos esperado en las gasolineras nunca llega uno y se mete a cargar siempre hay una espera pero de dos tres autos no de 30 o 40 entonces no es que no es que cuánto puedo aguantar yo considero que dos semanas más pues esto debe de estar resuelto si no se vuelve un problema grave